Cada vez son más y más países alrededor del mundo en los que se ve este programa. A todos ustedes, gracias por obsequiarnos tan altos ratings. Aquí comienza Confesiones de Novela. Osvaldo Ríos habla de su tremendo pleito con Natalia Stregner. A mí jamás se me ocurriría inventarme un romance. Si me voy a inventar un romance, me lo invento con Demi Moore, no con Natalia Stregner. Leonardo Daniela explica por qué Talía, Andrés García y Lucía Méndez llegaban siempre tarde a las grabaciones. Yo soy la estrella, yo llego tarde. Carlos Cámara Jr. confiesa todo sobre el pleito y los durísimos golpes de la vida real que se dio con José Luis Reséndez. El tipo me dice, ya, no te escondas, pinche puto. Y he tenido tremenda pelea. Alejandra Ábalos confiesa que en las grabaciones de una novela, Pati Manterola exigía que solo la tomaran desde el ángulo que más le favoreciera su cara. Ella quería siempre que se le viera el lado derecho y no el izquierdo. Entonces, siempre peleaba ese lado. Rodrigo Vidal relata los agresivos gritos que le pegó la exigente productora Carla Estrada. Pero furiosa, furiosa. Dije, esta señora está loca. Pero echaba espuma por la boca. Además, los nervios de Eugenio Ziller en su primera escena con Maite Perroni. Un famoso actor habla de los berrinches de Juan Ferrara. Una reconocida actriz revela los gritos de Humberto Zurita y las más impactantes confesiones de novela. Diana Golden nos confesó que Andrés García se molestó mucho con ella. porque Diana no quiso quitarse los parches que tapaban sus senos durante una escena de cama con Andrés. Pero, ¿cómo acabó esa secuencia de sexo? ¿Y qué consecuencias negativas tuvo el pleito en Diana? Veamos. Yo tenía una escena de cama con Andrés García. Pues este señor quería fuerza que me quitara hasta los protectores de acá. La cosa no es así. No me daba la confianza. Este señor amable. En la telenovela Mujeres Engañadas, Andrés García exigía que para una erótica escena en la ducha, la actriz Diana Golden estuviera completamente desnuda. Pero Diana se negaba, por lo que el actor se marchó del set furioso y no regresó. Sin embargo, a pesar de la ausencia de Andrés García, los productores decidieron filmar la escena que luego de la ducha seguía en la cama, pero la hicieron solo con ella. Y si yo les platicara cómo acabó esa escena de sexo, se mueren de la risa. Bueno, yo arriba de la cama, sobre unas almohadas, por supuesto totalmente, con la sábana aquí, con mis protectores, con la mano de un técnico de un al lado y del otro de otro. Y yo... Esa fue la mejor escena de sexo que he hecho en mi vida. El único detalle es que en la escena de sexo no estaba Andrés García, como lo pedía el libreto. Claro. Con las almohadas... Es que, ¿para qué te vas a desnudar en una escena de sexo de televisión? Y entonces, al final, yo no me quité mis protectores de mi gusto, ni me quité mis chones, mis chorcitos. ¿Para qué me lo va a quitar? Pero, ¿qué sucedió después de que Andrés García se puso furioso con Diana Golden por no ceder ante sus deseos de que se desnudara completamente? ¿Qué castigo crees que mereces? Pues a mí me corrieron de la novela. Me mataron en la novela. Y listo. ¿Acaso Andrés García fue quien mandó a que corrieran a Diana Golden de la novela en venganza por no querer desnudarse en la escena de amor? Usa la cabeza. No, no sé. No te voy a disculpar. Ya no puedo decir. No sé por qué no me consta. En un capítulo anterior de Confesiones de Novela, Natalia Stregnar nos hablaba del problema que tuvo con Osvaldo Ríos cuando protagonizaron juntos la telenovela El Juramento. Pero ahora tenemos la versión de Osvaldo Ríos, quien dice algo muy distinto a lo que aseguró Natalia. Todo surgió cuando una revista publicó la falsa noticia de que Natalia y Osvaldo estaban de romance, cosa que le molestó mucho a Natalia, quien culpó a Osvaldo de ser quien divulgó el rumor, solo por hacerse publicidad. Quiso sembrar la semillita de la duda para darle el boom del escándalo. Eso es lo que hace algunos capítulos nos dijo Natalia Stregnar sobre Osvaldo Ríos. Pero el actor niega rotundamente haber sido él quien inventó el rumor de que había un romance entre ellos. ¿Qué pasó? Es que esto es una locura. Eso fue un pequeño malentendido nada más lejos de la realidad. Es que yo creo que ya estoy loca. Loca por mí. Trabajos normales, fábricas, hospitales, tiendas, supermercados, en todos los trabajos ocurren malentendidos de este tipo. ¿Cómo no va a ocurrir en un trabajo en donde las emociones están a flor de piel, nuestro recurso de trabajo es nuestra sensibilidad? Pero entonces, ¿por qué Natalia sonaba tan segura de que quien regó el rumor fue Osvaldo? Yo le dije que se ubicara, que de mí no hablara. Yo creo que fue una especulación de su parte. Yo jamás tuve ninguna relación de ningún tipo con él. A mí jamás se me ocurriría inventarme un romance, pero si algún día me lo fuera a inventar. Pues qué sé yo, me lo invento con Scarlett Johansson o Jennifer Connelly, que me fascina. Yo me lo invento con Denny Moore, no con Natalia Stregnar. Natalia fue la esposa de un colega mío. Eso es lo que yo también respeto mucho. Mario Cimarro. Entonces, no, 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 para nada, para nada. Lo siento, lo siento mucho. Y aunque Osvaldo le explicó a Natalia que él no había iniciado el rumor de su supuesto romance, ella no le creyó. A mí no me gusta estar en boca de la gente, yo me cuido mucho. La duda queda en la mente de quien no lo quiere creer. Yo tengo mi conciencia limpia, entonces si otras personas quieren seguir pensando lo mismo, pues que se queden en el estancamiento, ¿no? La relación entre Osvaldo Ríos y Natalia Stregnar siguió siendo bastante tensa. Así que le preguntamos a Osvaldo si después de todo lo que pasó, se sentía cohibido en las escenas de amor con Natalia. No, estás hablando con Osvaldo Ríos, mi rey. La escena va como se tiene que hacer, eso es ser profesional. Entonces, no, a mí no me cohiben nada. Y hablando de cohibirse... Yo estoy aquí, cohibido, ¿no? El primer actor venezolano, Carlos Cámara Jr., no tiene pelos en la lengua y no se queda callado ante casi nada. Y él tuvo tremendo pleito con José Luis Reséndez en la telenovela Tormenta en el Paraíso, protagonizada por Sara Maldonado y Erick Elías. Precisamente, la pelea ocurrió en un momento en que Cámara se sentía cohibido. Yo estoy aquí, cohibido, ¿no? Y entonces el tipo me dice, ya, no te escondas, pin... Y yo le digo, ay, cabr... Me estaba vacilando, no, te lo digo en serio. Coño, me dijo, bueno... Lo de put... no me molesta, pero... Pero así delante de todo el mundo es... Así que Carlos Cámara Jr. se puso furioso y le respondió a José Luis Reséndez con tremendo golpe. Y como él tenía fama de tratar mal a los técnicos, yo los veía, como los trataba mal, de patadas y todo. Entonces me tomé una jugadita de las mías. Me fui a una mesa, me volteé y le di un... Y me volteo, y el tipo está mamado, eh, grande. Me volteo, y me lo quedo mirando, y entonces empiezo a reírme. Y le dije, ah, te asustaste, ¿no? Te asustaste, ¿verdad? Y me agarra, y he tenido tremenda pelea en el estudio. La pelea entre José Luis Reséndez y Carlos Cámara Jr. fue vista por muchos testigos de la producción. Y no solo eso, también el productor de la novela, Juan Osorio, la vio desde el monitor de su oficina. Y yo dije, no, aquí me votaron de la novela. Tú en Televisa no puedes... No puedes pegarle a nadie. Agarré mis cosas, dije, no, mañana no grabo. Pero Osorio me llamó, y me dijeron cómo... Yo le dije cómo fueron las cosas, y no pasó nada. Y finalmente, Reséndez y Cámara hicieron las paces. Nos hicimos grandes amigos después. Nos limamos a pereza. Una buena bronca. En minutos tendremos el testimonio de un actor que hoy en día es muy exitoso. Pero en su primer día de grabación, se puso muy, pero muy nervioso. Estaba rodeado de estrellas como Talía, Arturo Peniche. Pero la directora de la novela le advirtió que ese podría ser su primer y último trabajo. A no ser que dejara de equivocarse. Ya regresamos con muchas más confesiones de novela. Además, revelan que Andrés García y Lucía Méndez competían para ver quién llegaba más tarde a las grabaciones. Yo soy la estrella, yo llego tarde. Erick del Castillo apenas empezaba su carrera como actor cuando tuvo un serio problema con un director. Ya que Erick no supo cómo reaccionar en una escena que se transmitía en vivo y en directo por televisión nacional. Fue tal la controversia entre el actor y el director que Erick del Castillo decidió retirarse de la televisión y por un tiempo se refugió en el cine. Carlos Ancira me pellizcaba mientras yo estaba haciendo una escena. ¿Por qué me hace eso, señor? Para que te entrenes a que las vicisitudes de la escena. Y yo no me haga eso, ya estoy sufriendo de natural, ¿eh? Eso es lo que en un capítulo anterior de Confesiones de Novela, Gaby Rivero nos dijo que le sucedió en su primera novela, El Camino Secreto, protagonizada por Daniela Romo y Salvador Pineda. Ya que Gaby solía equivocarse bastante. No. Pero no solo a ella le han pellizcado en plena escena. También le sucedió a Don Erick del Castillo. No me daban trabajo. En una ocasión, por fin me dieron ahí, es decir, una sola línea. En los años 60, Erick del Castillo ya tenía experiencia en teatro, pero no en televisión. Por lo que cuando consiguió su primer trabajo en una serie, los nervios lo traicionaron y nada le salió bien. Pero entonces era una televisión al aire, eran muchos nervios. En aquella época, los programas de televisión no se podían pregrabar. Todo se transmitía en vivo y en directo, por lo que no podía haber equivocaciones. El actor ya se había puesto de acuerdo con la protagonista de la historia. Habíamos ensayado y ella tenía que decir una línea y cuando terminara la línea, ella se sentaba. Y era mi pie para que yo dijera, pues lo que tenía que decir todavía me lo sé de memoria. Pero entonces era una televisión al aire. No había los medios electrónicos que hay hoy en día, ¿no? Entonces nos la jugábamos mucho, eran muchos nervios. Entonces a la señora dice su línea y se le olvida sentarse. Entonces yo no sabía si decir o no la línea y si es un bache ahí muy feo, hasta que por ahí alguien me picó las costillas. Y entonces ya dije mi línea, ¿no? Y entonces el director, muy malo, muy mal director, me gritó muy feo, me ofendió muy feo, al grado que no me dio coraje. Me dio una humillación profunda. Así que del castillo se retiró de la televisión por un tiempo y se convirtió en una gran estrella del séptimo arte mexicano. Entonces fui y me refugié al cine. Y en el cine tuve una cabida extraordinaria. En la telenovela Atrapada, Gerardo Murguía tenía que besar a la protagonista, Christian Bach. Pero era su primera escena romántica, pues apenas iniciaba su carrera como actor. Y se puso muy nervioso. Me costó mucho trabajo. Mis escenas de besos con ella, pues sí, te impone. Y es que Christian Bach no es solo conocida por ser una gran actriz, sino además por tener un fuerte carácter. Y es la primera vez que lo haces. Que no se te note, que te pones nervioso, pero pues realmente por dentro sí estás temblando. Voy a besar a una mujer tan bella y protagonista en la novela y además la escena tiene que quedar bien. Por su parte, Rodrigo Vidal comenzó a trabajar por pura casualidad, pues lo confundieron con otro actor. Me colaba a los fotos de Televisa, tenía 15 años, para ver cómo se grababan las telenovelas. Y desde su inesperado primer día de trabajo, recibió tremendo regaño de una furiosa productora. Rodrigo se encontraba en el foro de la telenovela Amor en Silencio, protagonizada por Erika Buenfil, Arturo Peniche y Omar Fierro. El caso es que Rodrigo estaba allí como un simple espectador. Estoy viendo yo como graban una escena, muy atento, y se me para una señora aquí de frente, muy groseras, me tapa la vista y me empieza a regañar. No es posible, aquí queremos a pura gente profesional. Te estamos dando una gran oportunidad y tú no la aprovechas. Y la mujer tremendo regaño era una hermosa maya. Carla Estrada, una de las productoras de novelas más famosas y más estrictas de México. Furiosa, furiosa. Dije, esta señora está leoca. Las drogas destruyen, señora. Pero echaba espuma por la boca a la señora. Yo tenía 15 años, tenía exactamente, 15, 16. Y de pronto pasa junto a ella el que a la fecha su brazo derecho le dice, oye, él no es. Entonces ya se voltea y me dice, me ofrece una disculpa. Oye, qué pena me da, perdóname, pero es que te confundí con un muchachito que está con nosotros empezando. Ay, Dios mío. Mira, mucho gusto. Yo me llamo Carla Estrada. Cuando supe que era Carla Estrada, pues esta es la mera mera, mira, es aquí la jefa, la importante aquí. Y de repente Carla Estrada le hizo una pregunta que le cambió la vida a Rodrigo Vidal. Por cierto, la respuesta de Rodrigo fue una mentira. Y me pregunto al final, yo creo que lo hizo por pena. Después de mí me he puesto la regañiza que me puso, al final me pregunto, oye, ¿y tú qué haces aquí? ¿Eres actor? Y se me hizo a mí muy fácil consultarle, sí, mira, va. Y le digo, a ver, que le tomen los datos a este muchachito porque hay un personaje que a lo mejor puede hacer. Una situación que Rodrigo jamás olvidará, aunque Carla no la recuerda. Yo se lo platico a Carla y ella no tiene ni idea a cuántos pueblos regañará así, ¿verdad? Yo fui uno más en su lista. Sergio Mayer se dio a conocer como parte del grupo musical Garibaldi junto a Víctor Noriega y Patti Manterola, entre otros famosos. Pero luego se convirtió en actor y cuando tuvo su primera escena en la telenovela Confidente de Secundaria, temblaba de miedo. Llegar nervioso y ver y el pensar en acordarte de tus líneas, en no regarla, porque te pone muy nervioso que por tu culpa se esté cortando, te pone muy nervioso equivocarte. Rafael Amaya había trabajado en teatro hasta que debutó en la pantalla chica gracias a un papel en la telenovela La Casa en la Playa protagonizada por Cintia Clitbo y Sergio Goyri. Y en su primera escena tuvo problemas con el apuntador, ese pequeño auricular que muchos actores se ponen en el oído y a través del cual les dictan sus parlamentos. La primera escena me tocó con Blanca Guerra, recuerdo, y la verdad no entendía nada, no entendía el apuntador. Como era todo tan rápido y en el teatro, pues tienes tiempo para crear el personaje, para ensayar. Y ahí, ¿no? Pues llegué, me pusieron el micrófono, el apuntador y vamos, al set. No, me equivocaba bastante. Sergio Goyri, quien se dio cuenta de los nervios de Rafael, le dio algunos consejitos. Tranquilo, me decía tranquilo, tú relájate, todo va a salir bien. Se portó muy, muy generosa conmigo, la verdad. Gracias, hermano, muy amables. Incluso recuerdo las palabras de Sergio Goyri, que me dijo que aprovechara y que paseara mi mirada por todo el set, por todas las cámaras, que disfrutara las cámaras. Que no perdiera de vista nunca a la negra. La negra viene siendo la cámara, que es la mujer que te va a dar de comer y que te va a dar muchas cosas. Me regañaron por todos lados. El primer trabajo que realizó Tony Vela en televisión fue en la telenovela El Juego de la Vida, en la que participó por tan solo algunos capítulos. Pero su primera escena con Ana Lajevska no fue nada fácil. No, no daba una. O sea, corta aquí, corta allá. Eran los nervios. Sudé como nunca había sudado en mi vida. Pero Tony dejó los nervios de lado cuando a Ana Lajevska le dio un eficaz consejo. Nunca se me va a olvidar que Ana Lajevska me dijo, este, a ver, ven acá. Me jaló y me dijo, vamos a hacer este ejercicio. Yo te voy a decir sí y tú me dices no. Y así viceversa, ¿no? Ok. Entonces empezamos, sí, no, sí, no, sí, no. Llegamos a un punto de energía que me dijo, esa es la energía que vas a manejar en el personaje. Perfecto. Hicimos la escena y quedó la primera. ¿Qué es el problema? Eugenio Ziller también nos confesó lo nervioso que estaba cuando grabó su primera escena en su primera telenovela, Rebelde, protagonizada por Anaí, Dulce María y Maite Perroni, entre otros actores juveniles. Muy nervioso. Me acuerdo que, bueno, tenía las líneas aprendidas de memoria de pe a pa, ¿no? Para mis primeras escenas ese día. Y no se me olvida que llegando me dice el director, hay unas cosas que no me, no, que vamos a cambiar en el texto, porque no me gusta, entonces te vamos a cambiar esto y esto y esto y esto y ponlo aquí y ponlo allá. Pero Eugenio iba preparado para decir sus líneas tal como estaban en el libreto. Entre más le cambiaba, más sudaba y me decía, hijo, que no me cambie más palabras porque ya me lo tengo prendido en memoria y no sé qué voy a hacer. Y me cambiaron todo lo que tenía que decir. Entonces, sí, las primeras, las primeras dos o tres escenas estaba muy nervioso, como tieso y no me relajaba. Por fortuna, esa primera escena fue con Maite Perroni, quien era muy amiga de Eugenio desde que estudiaron juntos en el CEA, una famosa escuela de actuación. Pues Maite, la verdad es que como me puso al tanto de cómo estaba todo y te voy súper bien y tú tranquilo, aquí todo el mundo es muy buena gente, cualquier duda que tengas, mira, él es el que hace tal, el director es súper accesible, tú le puedes ir. No es fácil ser primerizo en ninguna profesión y cuando se es actor, el primer día de trabajo es realmente difícil. Llegar a un set lleno de actores famosos y reconocidos por su talento hace que cualquier principiante sienta nervios. Y eso fue lo que le pasó a Marco Uriel en la primera escena que hizo en la televisión rodeado de grandes estrellas de las telenovelas como Thalía y Arturo Peniche. Marco Uriel estaba debutando nada menos que en la exitosa telenovela María Mercedes, que era dirigida por la fallecida Beatriz Sheridan. Y ella, que fue conocida por su muy estricta personalidad, no dudó en regañarlo frente a todos sus compañeros. De repente por el tallback se escucha la voz de la directora, de Beatriz Sheridan, en paz descanse, que me dice, dice, mi hijo, ¿es tu primera novela? Y le digo, sí. Y se cuida que no sea la última. Así fue mi bienvenida a las novelas. Es un poquito duro, ¿no? En el mundo de las telenovelas hay actores que se portan muy bien, mientras que hay otros que son tachados de divos y conflictivos. Y si hablamos de actores controversiales, Lucía Méndez y Andrés García se dan la mano con su fama de problemáticos. Un famoso actor me contó que en una novela en la que actuaron juntos, Lucía y Andrés competían por ver quién llegaba más tarde a las grabaciones. Ya regresamos. Además, un famoso actor explica por qué a Thalía también le gustaba llegar tarde a sus llamados. Yo soy la estrella, yo llego tarde. Y hay grandes estrellas que tienen mucha gente a su alrededor y se las pasa adulándolas. Esto a veces hace que ciertos artistas se sientan superiores y con el ego inflamado. Según Leonardo Daniel, estrellas como Lucía Méndez y Andrés García, y Thalía también, llegaban tarde a las grabaciones de sus novelas, tan solo para demostrar que eran grandes figuras. Esto era un mal de la época. En ese momento, para demostrar que eras la figura, llegabas a la hora que te daba la gana. Ahora tampoco lo hacía siempre. Leonardo Daniel se refiere a Thalía, con quien trabajó en 1995 en la telenovela María la del Barrio. Ya varios colegas de Thalía nos habían comentado que la actriz solía llegar tarde a sus llamados, pero era parte de una filosofía de la época, en la que las grandes estrellas eran tratadas con demasiados privilegios. Yo soy la estrella y yo llego tarde. Y me esperan, ¿no? Incluso ya los directores ni se preocupaban demasiado, ¿eh? Le daban el llamado y las primeras escenas eran otras gentes. El problema es que a veces los actores eran citados temprano para grabar una escena con Thalía, pero la actriz no llegaba a la hora del llamado. Claro, si a ti las primeras escenas te tocaban con ella, pues ya te tocó esperar, ¿no? Y no hay de otra. Ahora bien, Thalía no es la única estrella de telenovela que acostumbraba a llegar tarde. Hoy las cosas han ido cambiando con el tiempo y las televisoras son mucho más estrictas con los horarios. Pero en los años 80 y 90 las estrellas se tomaban su tiempo en llegar. Por ejemplo, según Leonardo Daniel, en 1985 Lucía Méndez y Andrés García competían por ver cuál de los dos llegaba más tarde a sus llamados. Fue como una época que se puso de moda, que todas las figuras iban como en cadena, ¿no? Empezó con Lucía, Andrés... Entonces era como parte del uniforme de ser la protagonista de la novela. Iba como que de la mano de irresponsabilidades tontas de ese estilo. Tuve los mismos impulsos. Lo peor es que los productores no ponían alto a los excesos de las grandes estrellas y los dejaban llegar a la hora que les diera la gana. Que ahí ya era una locura, ya era una competencia. Falta de responsabilidad. A Manuel Landetta le molesta mucho cuando algún actor con quien comparte escena llega tarde y hace esperar a todo el equipo. Sí, enormemente, enormemente. Y más cuando llega tarde y ni siquiera ofrece una disculpa. Landetta ha trabajado con grandes estrellas de las telenovelas, como Fernando Colunga, Lucero, Eduardo Yañez, Adela Noriega y Angélica Rivera, entre otros. Pero, ¿cuál de estos actores fue quien llegó tarde y lo hizo esperar en una grabación? No, no quisiera decir el nombre, pero sí le dije, ¿sabes qué? Es una falta de respeto, primeramente, a mi persona, que es por quien yo hablo. Pero también a todos los demás, el que no llegues a tiempo. ¿Qué sucedió después de ese reclamo de Landetta a una gran estrella de novela? No, me dijo, discúlpame, tuve este problema. Y le dije, sí, sí, todos tenemos problemas y esta ciudad, particularmente la de México, es un problema. Y no es de ayer, es de siempre. O sea, ya sabes que te vas a tardar mucho tiempo en llegar. Héctor Soberón, quien es conocido por no dejarse de nadie, comenzaba su carrera en la telenovela Muchachitas. Pero justo cuando le tocó viajar a Acapulco para hacer unas escenas, Playa, Sol. Alguien de producción le pidió el favor de que le entregara a uno de los protagonistas del melodrama, Alejandro Camacho, su boleto de avión. Y mientras Héctor esperaba en el aeropuerto a Alejandro para darle su boleto, se hizo tarde y el vuelo estaba a punto de salir. Faltaban 20 minutos para abordar el avión y no llegaba Alejandro Camacho. Y estaba yo tan enojado que yo traía su boleto cuando llega alguien y me dice, oye, tú eres Héctor Soberón. Le dije, sí, tú eres Alejandro Camacho, ¿verdad? Me dice, sí, cañito. Pues toma tu pinche boleto, adiós. Me dice, bueno, es que no sabes lo que es. Cuando eres actor te das la pauta de llegar tarde a todos lados. Le dije, no. Pero así como hay artistas que acostumbran a llegar tarde, también hay otros que son realmente disciplinados y cumplidos. Y les molesta que sus colegas no lleguen a tiempo. Tal es el caso de Juan Ferrara, quien siempre llega a la hora indicada. Pero si ve que no han llegado los demás, se retira del lugar. Otro actor muy cumplido es Fernando Colunga. Marco Uriel se refiere a Juan Ferrara, con quien trabajó en la telenovela Infierno en el Paraíso en 1999. Pero a pesar de ser uno de los actores más respetados del mundo de la televisión, Ferrara dejaba ver su inconformidad de una manera muy sutil. Entonces Voltaire decía, ok, cuando estén listos, estoy en mi camarera. Entonces parece como, ay, qué sangrón, ¿no? Pero ¿para qué servía? También tienen un gol millazo esos señores, ¿no? Se iba y el señor, no, pues que no había nadie. Les dije que entraran antes, que entonces, sin querer, también enseñan a los demás a cómo trabajar. Pero así como Juan Ferrara es un actor muy cumplido y puntual, Marco Uriel lo vio haciendo sus berrinches. Pero de repente se les pasaba, ¿no? De que decían, no, 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 yo no voy a hacer esa toma. Y se salían enojados, ¿no? Entonces, es como, no pierdas el sentido común de las cosas. Ya conseguiste algo muy importante al decir que, o están todos en el centro, no llego porque yo soy la figura. Ya tienes razón, o me voy. Pero si se te pasa la mano... Y fue por eso que Juan Ferrara, a pesar de ser cumplido, adquirió fama de gritón. Ya ves que aquí en este planeta, ¿no? Si te caes, eres el que se cae, ¿no? Si gritas, eres el gritón, una vez, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cómo te comportas. Otro actor que tiene fama de ser extremadamente cumplido con sus horarios es Fernando Colunga. Dacia Arcaraz trabajó con él en las telenovelas Abrázame muy fuerte y Mañana es para siempre. Fernando, guau, ¿eh? Mira, yo me quito el sombrado con Fernando. Fernando, siendo una estrella, porque aparte tiene la fama, todas las gentes que son protagonistas de llegar tarde, de hacer lo que quieren. Fernando es admirable. Es de los pocos que te puedo decir que el señor te ha llamado a las ocho y llega a cuarto para las ocho. Tienes que estar en el foro a las diez y el señor está al diez para las diez, aparateado, que es aparateado, con su micrófono y con su apuntador, listo para cuando llegue el director. A veces, por exigencias de la historia, los actores de una telenovela tienen que viajar a un país distinto a donde graban normalmente. Pero cuando se viaja a países extraños, a veces ocurren accidentes y anécdotas muy divertidas. Al regresar, hablaremos de viajes que se salieron de control y en los que varios famosos se llevaron grandes sorpresas. Además, Alejandra Ábalos confiesa las exigencias de Patti Manterola en el set. Ella quería siempre que se le viera el lado derecho y no el izquierdo. Entonces, siempre peleaba ese lado. Ericka Buenfil, Karime Lozano y Maite Envil, entre otros actores, formaban parte del elenco de la telenovela Tres Mujeres. Y cuando les dijeron que viajarían a París para grabar unas escenas, todos se emocionaron, ya que les parecía fabuloso pasar unos días en la romántica Francia. Pero no se imaginaban el sufrimiento que iban a pasar. ¿Qué sucede cuando los viajes en las novelas se salen de control? Nos llevaron a París a grabar 10 días. Imagínate, uno piensa París y el lujo ya y el glamour y súper duro, ¿no? Porque si vas allá, vas obviamente a grabar en exteriores. Y fuimos en diciembre. Así que Jorge Salinas, Ericka Buenfil, Karime Lozano y el resto de los integrantes del elenco se tuvieron que enfrentar al más helado invierno parisino, pues no iban preparados con la ropa adecuada. Un frío. Y nosotros íbamos con los vestuarios diseñados en Televisa para el invierno, ¿no? Ya había vivido en Nueva York y ya sabía cómo pueden ser los fríos. Entonces yo les decía a las chicas, no, mira, yo me voy a traer mi abriguito y mi bufandita. Pero ellos no, ellos se dejaron que los vistieran como los vistieron y pobre Armandito Araiza nunca había visto ni la nieve. Digamos que padeció un poco el frío. Y uno de los que más sufrió el frío del invierno fue Alexis Ayala. Hubo una anécdota ahí con Alexis Ayala, pues iba con un saquito muy mono y eran 12 horas grabando al aire libre. Él de pronto se desapareció y reapareció con una chamarra que era como un pingüino él, así, con gorro, tapa así cerrado hasta los pies. Y dijo, yo así voy a grabar. Dijimos, pero ¿y la continuidad? Ah, pero dijo, a mi personaje le dio frío y en la esquina se compró esto. No me importa, y así voy a grabar. Pero la, pero eres el prota, eres el, te tienes que ver y esto es lo que vende. No, nada, el pingüino él, él salió del pingüino, no le importó nada. Y como si no bastara con el intenso frío, empezó a llover. Y entonces, ya que nos maquillan, bueno, pues vamos ahora a donde vamos a grabar, que era a varias cuadras de ahí, ¿no? Y salgo del camper y yo viendo, yo dije, ¿y para qué nos maquillaron? ¿y para qué nos peinaron? Y empieza uno en la pesadez, ¿no? Ay, para eso nos pusieron aquí, y para eso nos trajeron, y para tanto peinado, y ya me escurrí, y el maquillaje ya, y el pelo, y empieza uno de mal humor. Me doy la media vuelta, y el arco de triunfo ahí, espectacular. Dije, estoy en París, ¿qué más da que se moje uno? Cuando Sara Maldonado, Sebastián Rulli y Michelle Viet participaron juntos en la telenovela Mundo de Fieras, sus primeras escenas fueron grabadas en las ciudades de Venecia, Italia, y Barcelona, España. Pero Sara tenía que grabar mucho, mientras para Michelle fueron prácticamente unas vacaciones. Michelle estuvo casi 15 días en Venecia y en Barcelona, sin hacer absolutamente nada, porque los únicos que trabajábamos éramos Sebastián Rulli y yo, y se la pasaba por todos lados de compras, y paseándose, y yo así con cara de, ay, yo quiero, o sea, yo quiero pasear. La telenovela El Juego de la Vida, protagonizada por Sara Maldonado, Valentino Lanús y Ana Layevska, trataba de fútbol. Por esta razón, en cierto momento de la historia viajaron a Japón, donde en aquel momento se desarrollaba la Copa Mundial de este deporte. Y aunque en general la pasaron muy bien, tuvieron que sortear muchos, pero muchos obstáculos. Y en El Juego de la Vida, nosotros fuimos a grabar como 20 días a Japón. Llegó un punto en el que no llegaban los libretos, improvisábamos las escenas. Margarita Magaña también formó parte del elenco. Libretos no había. Pero, ¿por qué no llegaban los libretos a tiempo a Japón? Pues porque la diferencia de horarios en Japón son como 16 horas más que en México. Había problemas con la comunicación, que lo mandaban por satélite. Y en vista de la falta de libretos, les pidieron a las actrices que improvisaran sus líneas, tratando de no despegarse de la historia. Llegó un punto en el que el director decía, ok, esta es la situación, hagámoslo. Tiene que durar un minuto y medio. ¿Sabes? No, lo que dura, porque luego lo edita. Bueno, hagámoslo, porque luego lo edita. Y nos metíamos en improvisadores en... Sí, very funny. Y mañana se graba tal y tal, que no está la escena, nada más que el objetivo es que tú te peleas con tu novio, porque supiste que la mala le dijo algo, ¿no? Era un relajo. Pero no solo eso, como viajaron pocas personas del equipo técnico, para así evitar altos costos de hotel y desplazamiento, a la misma Margarita le tocaba hacer algo que normalmente haría un técnico, cargar el micrófono boom. Me acuerdo yo cargar el boom, la plaqueta, porque no había producción. No hubo maquillaje, a mí me dieron todas mis cosas de secuencia, ropa, maquillaje. Y para rematar, los productores no habían pedido los permisos adecuados para grabar en la calle, por lo que les tocaba hacerlo prácticamente a escondidas. Nos ayudaban dos camarógrafos y obviamente en el estadio no pedían permiso, entonces veías al productor que de pronto sacaba así la cámara y era de, estamos grabando, por favor hagan algo de sus personajes, porque se te iba la onda. Y no pidieron nunca permiso. Entonces era grabar con una camarita así, escondida el director, y nosotros ponernos a improvisar. Hay personas que se ven más bonitas desde un ángulo que desde el otro. Y por lo general los actores de telenovela siempre están buscando el ángulo que mejor les favorezca, para así dar la mejor imagen ante el televidente. Por ejemplo, Patti Manterola siempre pide que le tomen el ángulo derecho de su rostro, que la hace lucir mejor. Pero muchas veces los actores se pelean por estar en el ángulo que mejor los hace ver. Ya regresamos con los sorprendentes detalles. Además, los excesivos cuidados de Ernesto La Guardia para lucir mejor. Ernesto sí se cuidaba demasiado. Ningún rostro es exactamente igual del lado izquierdo que del lado derecho. Por eso, las personas tienen ángulos desde los que lucen mejor que en otros. La mayoría de artistas prefieren que les tomen el lado izquierdo de su rostro, pues por lo general es el que mejor favorece la apariencia física. Por ejemplo, Thalía y Julio Iglesias casi siempre posan mostrando su ángulo izquierdo. Pero según Alejandra Ábalos, Patti Manterola pedía todo lo contrario, que solamente la tomaran del lado derecho de su cara. No, de hecho, nunca he platicado yo con actores de cuál es el ángulo tuyo y cuál es el ángulo mío. Creo que la única vez que tuve esa experiencia fue con Patti Manterola, en la novela de Apuesta por un amor, que ella sí prefería un ángulo, a fuerza. Entonces, todas las escenas eran, pues obviamente, poniéndome a mí del otro lado. Y el ángulo de su rostro que Patti Manterola siempre quería mostrar era el derecho. Ella quería siempre que se le viera el lado derecho y no el izquierdo. Siempre peleaba ese lado. Siempre le dijo al director, tú en cada escena, con cualquiera de mis compañeros, ponme de ese lado. Así fue toda la historia. Fíjate qué maravilla. Esto de que Patti Manterola exija salir siempre del ángulo derecho de su rostro, sorprende a la actriz Cecilia Gabriela. Casi siempre, a la mayoría de los actores, el lado izquierdo es el más favorecedor. Lo difícil es cuando las dos actrices llevan el mismo ángulo, ¿no? Entonces, ¿cómo te hablas así? Y si sucede, tratas de truquearlo lo más posible. Dentro del medio, los egos son muy difíciles. Pero hay muchas estrellas de telenovela que, por contrato, exigen ser siempre tomados del ángulo que les favorece. Casi siempre. Y al principio de mi carrera, sí tuve que aguantarme muchas veces a trabajar del lado derecho, que no es el más idóneo, porque si la protagonista, su lado es el izquierdo, yo ya perdí, ¿no? Desde el principio tienes que pedirle al productor, casi por contrato, que tus escenas sean del lado favorecedor. También para Mercedes Molto, su mejor ángulo es el izquierdo. Sí, el izquierdo. Pero nunca estoy preocupada por él. Nunca, nunca. No, no soy un ser humano tan conflictivo. Si tienen que escoger, van a darle la preferencia al protagonista. Entonces yo, en ese sentido, siempre estoy como en la desventaja. Muchas veces, la verdad, pues me he llevado a la escena, aunque no sea la mía, porque te haces de maña. En cambio, el mejor ángulo de Manuel Landeta no es el izquierdo ni el derecho. Me da igual. En cualquier lado me voy a ver pelota. O cuando estaba más joven, de espaldas. Les gustaban mucho mis nalgas a las mujeres. Y bueno, con los años se caen algunas cosas, ¿no? Ahora, hoy en día, pues de frente me gustan las cosas. Un actor que sí se preocupa mucho por su ángulo es Arturo Peniche, con quien Geraldine Bazán trabajó en la novela Victoria. Arturo también, la cuestión de las cámaras, ¿no? Sabe perfectamente en qué momento dar su reacción cuando lo están ponchando, sin que sea obvio. Da la experiencia de tantos años trabajando. Otro actor que cuida mucho el ángulo que le da a la cámara es Ernesto La Guardia. Mercedes Molto trabajó con La Guardia en la telenovela Gotita de Amor. Puedo decirte que Ernesto sí se cuidaba demasiado, pero él siempre ha sido muy cuidadoso. Le gustaba, por ejemplo, oye, eso no está correcto, dirigir, o sea, se involucraba, ¿no? En una telenovela protagonizada por Guy Ecker y Marlene Favela, Patty Álvarez tuvo serios problemas con Luis José Santander. Y todo porque Luis José insistía en que Patty saliera de perfil, pero Patty quería mostrarse en su mejor ángulo, es decir, de frente. Estuve platicando con Patty y esto fue lo que me dijo al respecto. Ya en un capítulo pasado de Confesiones de Novela, Patty Álvarez había hablado de los trucos que tiene Luis José Santander para robar cámara y para que le hagan tomas muy cerca de su rostro. Pero ahora Patty nos habla del pleito que tuvo con Santander porque él la quería poner en un ángulo que a Patty no le favorece. O sea, yo pues también me tengo que cuidar, yo, ¿no? Como actriz tengo que cuidar mi cámara, yo busco mi lado mejor, me gusta estar como de frente a la cámara o tres cuartos. Pero él no, insistía que paralelo, paralelo, ¿cómo que paralelo tú? Le decía. Sin embargo, en ocasiones Luis José cambiaba de lugar a Patty, a pesar de que el director ya había dado las indicaciones de dónde debían ubicarse. Bueno, yo así, le digo, oye, ¿qué quieres que me pegue? Estaba aquí la mesa. ¿Qué quieres que me pegue o qué? ¿Me monto al sillón, a la silla, a la mesa o qué? ¡Ay! ¡Qué horror! Pero, ¿por qué Luis José Santander cambiaba de lugar a Patty Álvarez durante sus escenas? Yo creo que buscaba él su mejor ángulo, que yo lo perjudicaba, como dicen, si yo me ponía, este, de cierta manera frente a él. No sé si su cara no se ve igual de ese lado o del otro lado, pero yo también tengo que cuidar también mi apariencia, ¿no? Pero, ¿cómo terminó la discusión entre Patty Álvarez y Luis José Santander, quienes no se ponían de acuerdo en la escena? La respuesta en nuestro próximo capítulo, en el que además una famosa actriz revela que Kate del Castillo le gritó a una empleada del departamento de vestuario, la insultó y la hizo llorar. Hasta pronto. ¡Gracias!